El justo florecerá Así como la palmera florecerá, florecerá Así como la palmera la hierba se secará La flor se marchitará, más el justo florecerá Así como la palmera florecerá, florecerá Así como la palmera florecerá, florecerá Así como la palmera El justo florecerá así como la palmera el justo florecerá, así como la palmera, florecerá, florecerá. Así como la palmera, la hierba se secará, la flor se marchizará, el justo florecerá, así como la palmera, florecerá, florecerá. Así como la palmera florecerá, florecerá Así como la palmera La palmera florecerá Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a glorificarle Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a glorificarle Vine a alabar a Dios Un día muy especial a mi vida Él llegó Entró en mi corazón Una vida nueva me mostró No prometió nunca dejarme Por eso canto yo Gloria al Señor Jesús Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Señor Santo eres tú V barco V milagres V milagres Perdó en mi corazón Y esta una vida hermosa V milagres 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 Un día muy especial a mi vida él llegó Entró en mi corazón, una vida nueva me mostró Prometió nunca dejarme y por eso canto yo Gloria al Señor Jesús Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Señor Santo eres tú Santo eres tú Hay una razón El diablo es enocado Hay una razón El diablo es enocado hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados son perdonados Me dicen aleluya Aleluya hoy Me dicen aleluya Aleluya hoy Me dicen aleluya, aleluya hoy Cristo vive en mi corazón Y mis pecados son perdonados Música Predico el evangelio en la salvación Predico el evangelio en la salvación Predico el evangelio en la salvación Cristo vive en mi corazón Y mis pecados son perdonados Me dicen aleluya, aleluya hoy Me dicen aleluya, aleluya hoy Me dicen aleluya, aleluya hoy Cristo vive en mi corazón Y mis pecados son perdonados Música Yo voy directo al cielo Hay una razón Yo voy directo al cielo Hay una razón Yo voy directo al cielo Hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados son perdonados Música Cuando a Cristo me entregué Encontré una vida nueva Pues salgo de mis pecados Y liberé de mi condena Perdí un nuevo corazón Por el que tenía de piedra Estando para morir Ahora tengo vida eterna Perdí un nuevo corazón Por el que tenía de piedra Estando para morir Ahora tengo vida eterna Música Cuando a Cristo me entregué Encontré una vida nueva Fui salgo de mi condena Fui salvo de mis pecados Y liberé de mi condena Perdí un nuevo corazón Por el que tenía de piedra Por el que tenía de piedra Por el que tenía de piedra Estando para morir Ahora tengo vida eterna Perdí un nuevo corazón Por el que tenía de piedra Estando para morir Ahora tengo vida eterna Música 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 Sesenta veces siete Debes de perdonar Que en todas tus cojeras Perdón debes buscar Si el perdón lo niegas Perdón tu allana Sesenta veces siete Tú debes de perdonar Tu debes de perdonar Amor imparte siempre Por doquiera que vas A lo brilla de mi con O de tu barca más Perdona la sentencia Que te volvas a amar Sesenta veces siete Tú debes de perdonar Música Música Sesenta veces siete Debes de perdonar Tu debes de perdonar Que en todas tus cojeras Que en todas tus cojeras Que el perdón lo niegas Perdón tu allana Sesenta veces siete Tú debes de perdonar Amor imparte siempre Por doquiera que vas A lo brilla de mi con Lo de tu barca más Perdón a la comenta Que Dios te llamará Comenta veces siete Tú debes de perdonar Música Matrimonio de mi con Música Ley que Dios instituyó Música Pues en ella El amor legalizó Los patriarcas y profetas Cada uno practicó Y mi Cristo en Galilea Con su primer milagro Por eso el matrimonio Es una ley de Dios Porque formó la vida Con la vida de Dios Por eso el matrimonio Por eso el matrimonio Se une con quien tú amas Porque forman un alma Por eso el matrimonio Por eso el matrimonio Ley divina Ley divina del creador Ley divina del creador Eres fuerte Y tu fuerza es el amor Has vencido Has vencido las barreras Esperando sin religión Y en pureza Representa A la iglesia A la iglesia del creador Por eso el matrimonio Por eso el matrimonio Es una ley de Dios Por eso el matrimonio Porque forman una vida Con la vida de Dios Por eso el matrimonio Por eso el matrimonio Te une con quien tú amas Porque forman un alma Y lo que son dos almas Y lo que Dios te envió Ningún hombre en este par Para poder alabar a Dios Para poder alabarle Para poder alabarle Para poder alabar a Dios Te necesita un corazón Para decirle Que le ama Tu corazón Para decirle Que lo quieres Y tus manos Para adorar Y tus manos Para alabar Para poder alabar Para poder alabarle Para poder alabarle Para poder alabar a Dios Te necesita Un corazón Para decirle Que le ama Un corazón Para decirle Que lo quieres Y tus manos Y tus manos Para adorar Y tus manos Para adorar Y tus manos Para alabar ¡Gracias! Comprado con sangre por Cristo Con gozo al cielo yo voy Y grado por gracia infinita Yo sé que su hijo yo soy Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Comprado con sangre yo soy Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Con Cristo al cielo yo voy Yo lo sé Soy libre de fe Tena y culpa Su gozo me hace sentir Ahora me guarda y me cuida Y sé que conmigo él está Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Comprado con sangre yo soy Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Con Cristo al cielo yo voy Yo lo sé Dice el sabio Salomón En el libro de cantar Ven, dice Ven paloma mía, ven Ven, paloma mía, ven Ven, paloma mía, ven Ven, paloma mía, ven Dice el sabio Salomón En el libro de Cantares Dice el sabio Salomón En el libro de Cantares Ven paloma mía, ven Ven paloma mía, ven Ven paloma mía, ven 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 paloma mía, ven Ven paloma mía, ven Ven paloma mía, ven 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 paloma mía, ven Ven paloma mía, ven Ven paloma mía, ven Ven paloma mía, ven Esos ideales, buscando riqueza, obteniendo fama y hasta un buen hombre. Y cuando he llegado a la cumbre y trono de lo que he soñado, no está satisfecho porque no ha encontrado reposo en su alma. ¿Qué ganar el hombre si granjear el mundo y perdieres su alma? Si al fin del camino, si no se arrepiente, la paga es de muerte. Seguirá buscando entre los placeres que el mundo le ofrece. Buscará en el vicio, se hundirá en la droga y sin obtenerlo. ¿Qué ganar el hombre si granjear el mundo y perdieres su alma? Si al fin del camino, si no se arrepiente, la paga es de muerte. ¿Qué ganar el hombre si granjear el mundo y perdieres su alma? Si al fin del camino, si no se arrepiente, la paga es de muerte.